Esto ocurrió en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, donde se encontró un gato vivo en una maleta durante el escaneo de rayos X que habitualmente se le realiza al equipaje de bodega. La maleta había sido facturada para un vuelo a Florida con escala en Atlanta. Toda una sorpresa se llevó un empleado del aeropuerto cuando detectó al felino en la imagen de rayos X de este equipaje. Según la Administración para la Seguridad del Transporte, al comunicarse con el dueño del equipaje, de la maleta, verificaron que la mascota era de propiedad de otra persona en la casa. El animal muy curioso se había metido en el equipaje, pero pasó desapercibido hasta el control en el aeropuerto. Por fortuna, fue hallado antes del vuelo, ya que habría podido morir, pero regresó sano y salvo a su hogar. Con un polizón inesperado en el aeropuerto de Nueva York, para Cartago al Día, en Animales en las Noticias les informó Harold Mauricio Rayo.